Tú estás en el bioma de Deep Dark y de repente haces un sonido Que antes de que puedas escapar, un Warden empieza a salir del suelo Pero esto no es un Warden, no es ciego y sus ojos son blancos y están bañados en sangre Este es el Warden de Sangre Creamos un nuevo mundo y voy a ponerle de nombre Warden de Sangre Y vamos a cambiar esto Para empezar vamos a opciones del mundo y ponemos que sea de un solo bioma Y seleccionamos el Deep Dark Eh, ¿dónde está? Desactivamos los chits y ahora sí, creamos el mundo ¿Y por qué esto? Porque el Deep Dark es el bioma de los Wardens Así que aunque hayan habido reportes de Wardens de Sangre apareciendo en mundos normales Si creamos un mundo de solo Deep Dark, aumentamos las posibilidades de que este aparezca Y fijaros, ya estamos por aquí, ¡qué miedo da todo! Oh no, 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 va a venir un Warden Vale, 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 espera, me tengo que estar quieto Casi todas las teorías dicen exactamente lo mismo Y es que el Warden de Sangre es creado cuando un Warden normal se ahoga en una piscina de sangre Pero solo hay un problemita con eso y es que los lagos de sangre en Minecraft no existen Pero la lluvia de sangre sí que existe Aunque no en esta versión exactamente Por eso ahora estamos en la 1.4.2 Esta versión salió el día 31 de octubre de 2013 Y sí, seguramente esa fecha os sea algo familiar Debido a que es el mismo día que Halloween Y evidentemente no es casualidad que saliera el día de Halloween Porque esta es la actualización de Halloween Como añadieron tantas cosas, un programador de Minecraft aprovechó para añadir la lluvia de sangre Aunque luego lo pillaron y en las futuras versiones fue removida Ah, por cierto, y para que esto funcione hay que desactivar el antivirus del ordenador Que es algo que aprendimos en este vídeo de aquí Así que he repetido los pasos que hice en ese vídeo Y ahora en teoría se colocó este comando ¡Wow! Fijaros, está lloviendo sangre Pero había un pequeño gran problema que solucionar aún Y es que después de la 1.4.2 Han habido 366 actualizaciones en Minecraft Por lo que cargar este mundo en la 1.19 sería algo imposible A no ser que hubiera alguna forma de pasar los archivos de la lluvia de sangre a las nuevas versiones Vale, creo que hay una manera de hacerlo Según tengo entendido y es dándole Windows R Vamos a appdata roaming.minecraft Y esta es mi carpeta del Minecraft Ahora bajamos a versiones, versiones, versiones Aquí, versiones Y buscamos la 1.4.2 Abrimos esto con winrar que es para poder entrar en la carpeta Como activar el modo desarrollador, por así decirlo ¡Oh! No veo por aquí texturas ¿Cómo es posible? Creo que en versiones antiguas no había texturas Solo... Vale, environment Pero no veo lo de texturas Debería de existir una carpeta, ¿o no? A ver, carpeta de mob Aquí están las texturas de los mobs Vale, pues creo que en esta versión no había carpeta de texturas Y están dentro todas las texturas Sino que ya están separadas Aquí están las texturas de los mobs Aquí de los ítems, etc Y aquí están los del environment Y si os fijáis son las nubes Las luces La lluvia y la nieve Perfecto, perfecto Tenemos que pasar esta carpeta a las nuevas versiones Por lo que retrocedo por el momento Y voy a abrir la 1.19.2 Hacemos el mismo procedimiento de antes Entramos por aquí Texturas, aquí sé que hay Y environment Y ahora tenemos la de la 1.4.2 Y la de la 1.19.2 Así que si arrastramos ¡No sé qué va a pasar! ¡Perfecto! Creo que lo hemos hecho bien Voy a iniciar Minecraft L1.19.2 ¡Confío! Volvemos a entrar, chicos Y ojo, funcionará No lo sé Ah, aquí estoy Vale, no ha cambiado nada Evidentemente Solo hemos cambiado la textura de la lluvia De las nubes Y de poco más Era Bueno, no pasa nada Puedo poner el comando para que llueva ¡Ostras! Claro, si he desactivado los trucos ¡No puedo! En fin, estaré aquí esperando ¡Oh! Chicos, está FK Y fijaros Está lloviendo ¡Madre mía! Vamos a conseguir lo del guarden de sangre Mucho antes de lo que esperaba Ahora solo tengo que correr por aquí Que me aparezca un guarden en la cara ¿Algún guarden por aquí? ¿Algún guarden? Ahora, ahí, ahí, ahí salen ¡Hola! ¿Viene a por mí? ¿Hola? Eh, esto es muy raro, chicos El guarden no viene a por mí ¿Qué ocurre? No, no me hace nada el guarden ¿Hola? Y ahora se ha ido No entiendo nada Voy a ver si consigo Que aparece otro guarden Ando por aquí Ando por acá Ahí aparece otro Me da el efecto Muy bien Y ahora ven a por mí Ven Ey, ahora se va ¿What? ¿Por qué? Es como si me estuvieran evitando No entiendo nada No entiendo por qué no me atacan Es como que solo con la lluvia no funciona Así que me va a tocar descubrir Cómo hacer una piscina de sangre Calderos Esa es la solución Ya que tienen un 5% de posibilidades Que se llenen con el agua Que cae de la lluvia Por lo que me puse manos a la obra Y empecé a minar hierro Salimos por aquí Fijaros He conseguido un montón de calderos Madre mía chicos Estoy un poco cansado Pero bueno Vamos a hacer esto Todo sea por el bien del vídeo Realmente con 1 o 2 calderos Me hubiera dado suficiente Pero bueno Yo he farmeado 12 Para asegurarnos al 100% De que se llenan de sangre Coloco esto por aquí Y en teoría debería de funcionar Madre mía chicos Estoy muy cansado Son las 2 de la mañana Ahora mismo Así que voy a dejar esto tal que así Y voy a dejar el ordenador encendido Toda la noche Así que cuando vuelva Supongo que todo esto Se habrá llenado de sangre Ya vuelvo Acabo de despertarme chicos Y vamos a ver esto Espera un momento No se han llenado los calderos Y siguen igual que ayer por la noche Y lo he dejado como 10 horas Encendido el ordenador ¿Cómo es posible que no se hayan llenado? Quizás ha sido culpa de algo ¿O puede ser que el guarden de sangre Haya alterado los calderos? Nah, eso suena un poco raro Pero podría ser De todos modos No hay que preocuparse Ya que tengo la grabación De toda la noche Así que vamos a verla Muy bien Esta es la carpeta Donde tengo todos los vídeos que grabo Y es este vídeo de aquí ¿Pero por qué no sale una foto Y pesa solo 256 kilobytes? No pesa nada Vamos a abrirlo A ver y... ¿What? ¿Le da el play y no pasa nada? ¿No se puede abrir? ¿Es posible que el tipo de archivo No sea compatible? ¿La extensión de archivo sea incorrecta? ¿O que el archivo esté corrupto? ¿Qué? ¿Pero por qué? Es un vídeo MP4 normal Literalmente como todos los que grabo No me puedo creer que está ocurriendo esto La única evidencia que teníamos Y no funciona Está perdida No hace nada Y estuve varias horas investigando A ver cómo podría recuperar Los archivos perdidos Buscando en internet Todas las posibilidades que existieran Y al final Encontré la solución Después de estar tanto tiempo investigando He encontrado este programa de aquí Llamado Premier Pro 2023 Pero pero un momento Esto no funciona ¿Qué tipo de basura es esta? Me siento totalmente estafado Solo se ve como... O sea, no se ve literalmente nada Solo se ve el vídeo corrupto Dios mío Para esta basura he pagado ¿En serio? Ahí, ahí, fijaros Fijaros Lo habéis visto todos, ¿verdad? Doy para atrás Doy para atrás A ver Ahí, ahí, ahí Fijaros Los calderos si os fijáis Están llenos de sangre Se puede ver perfectamente ¿What? No entiendo nada ¿Y no hay nada más? ¿Nada? Esperad un momento Fijaros aquí ¿Veis esta montañita? Significa que hay un mini audio ahí ¿Pero qué será? A ver, vamos a ver ¿What? ¿Qué es este sonido? Es literalmente el sonido De un pollo del Minecraft muriendo Además suena bastante cerca O sea, significa que ha muerto En un radio muy cercano ¿Pero cómo ha muerto? No había monstruos cerca Solo están las dos cosas del principio Y ya está No hay nada más en este vídeo Tiene que haber algo Tiene que haber algo Madre mía ¿Sabéis que? Estoy plenamente decepcionado Pero es que no hay nada más en el vídeo He encontrado esos dos clips Pero no sirven de mucho En fin Me siento estafado con este programa No me he ayudado en nada ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo habéis visto ahí? ¿Lo habéis visto? Era el guardián de sangre Era el guardián de sangre Lo he grabado Tiro para atrás Rebobinar el vídeo Rebobinar el vídeo ¡No puede ser, chicos! Estaba ahí Era el guardián de sangre Avanzó todo esto Avanzó y... ¿What? ¡Oh! Vale, esperad, esperad Sí que hay algo más A ver ¿What? Es de día Y ni siquiera estaba lloviendo Yo cuando me he metido Sí que estaba lloviendo sangre Y aquí termina el vídeo No hay nada más Vamos a volver atrás Vamos a volver atrás Tenemos que ver lo del guardián otra vez Era como por este minuto, ¿no? 9.50 y algo No hay nada, literalmente Lo hemos visto Yo lo he visto Vosotros lo habéis visto Pero, pero No hay nada ya Es como si se hubiera borrado ¿Cómo es posible? ¡Ah, Dios! Por lo menos vosotros podéis tirar para atrás el vídeo Y volver a ver cómo aparecía el guardián Lo he visto Estoy 100% seguro Que era el guardián de sangre Y ahora vamos a volver a Minecraft Tenemos que investigar sobre el pollo este Ya estoy en el Minecraft de nuevo Y vamos a pensar bien, chicos En la grabación en una parte Se escucha un pollo muriendo Y cuando mueren los pollos Os sueltan plumas Os sueltan la carne de pollo Así que si estábamos viendo Desde esta perspectiva Debería de estar por aquí El loot del pollo Vamos a buscar Pero no encuentro nada Quizás le doy F3B Para marcar todas las entidades Lo puedo encontrar más rápido No estoy viendo nada, eh La verdad Estoy intentando buscar los pollos En grupos de 5 o así Porque siempre suelen spawnear en grupos Pero es que no veo nada Y ahora que lo pienso No es que no solo vea pollos Es que tampoco veo calamares, por ejemplo Siempre aparecen en los ríos Pero no hay nada Y de hecho Es que no hemos visto ningún animal En todo lo que llevamos de vídeo Esto me empieza a parecer algo raro, chicos Pero bueno Vamos a centrarnos con lo que ya tenemos Y es que sabemos que estos calderos En algún momento se han llenado Pero algo o alguien Nos ha robado la sangre Que había dentro Así que para que no vuelva a pasar Ya sé que voy a hacer Voy a hacer una trampa Empiezo a minar por aquí Y fijaros Así que estuve bastante tiempo minando Para hacer la trampa perfecta Contra lo que sea Que nos estaba robando la sangre ¡Trampa terminada! Y sí, sé lo que estáis pensando ¡Menudo trampa más cutre has hecho, Turbo! Pero no, 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 no Es la mejor trampa Os explico por qué Las entidades de Minecraft Van a detectar Que en este bloque de aquí La trampilla es un bloque entero Entonces se van a acercar por aquí Y se van a resbalar Y van a caer en este agujero A no ser que la inteligencia artificial Del guarden de sangre Sea tan buena Que pueda saltarlo Pero na, eso es imposible ¡Oh, ya ha vuelto a llover! No me había fijado Que había dejado de llover Menos mal que está lloviendo de nuevo Pero bueno Mientras se llenan estos calderos Voy a probar algunas otras formas De invocar al guarden de sangre Y una de las más famosas Es utilizando una flor roja Que no sé si por aquí hayan Eh, por ahí Vale, hay caña de azúcar Ah, oh Vale, acabo de ver una Una flor roja Perfecto, voy a por ella La agarro muy bien Y en teoría Si le das una amapola a un guarden Se transforma en un guarden de sangre Esto por lo menos pasa con el golem de hierro Y el golem de hierro ensangrentado Pero será igual No lo sé Así que vamos a probarlo Voy a caminar por aquí A hacer mucho ruido A ver si invoco algún guarden Vale, vale, vale Se pone todo oscuro Muy bien Aparecerá Eh, ahí hay un guarden Vale, vale, está viniendo Le tiro la flor Y en teoría Eh, 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 eh Viene por mí igualmente Me ataca No puede ser Vale, vale, vale Quizás porque tengo que mantener Un poco de distancia primero Eh, vuelvo a probar Tiro la flor Eh, a lo mejor No, 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 no Corre, Dios mío, Dios mío Esto ha sido una pésima idea No entiendo en qué momento Se me ha ocurrido Ah, ah, me dio corazón No entiendo en qué momento Se me ha ocurrido hacer algo así Turbo, eres bobo Corre, 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 corre Eh, tengo que subir esta montaña Tengo que subir esta montaña Corre, 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 turbo Y de hecho Creo que aún sigo teniendo la amapola Quizás si se la lanzo ahora Eh, eh, ¿dónde está? Ah, ah, corre, corre, corre ¿What? Hay dos guardens ¿Cuál es posible que hayan dos guardens En el mismo mundo? Según tengo entendido Es imposible Porque son como bosses Ah, corre, corre, corre Vale, quizás si ahora aprovecho Y le lanzo la amapola Ahora que están viniendo por mí Eh, esperad ¿Escucháis eso? ¿Qué? Un guarden está matando al otro ¿Qué? Eh, ¿cómo es posible? Es algo que va contra las lógicas de Minecraft Un mob contra otro mob ¡Oh, lo ha matado! ¡Corre! Oh, no entiendo nada, chicos No entiendo nada El guarden este ha dejado de seguirme Eso ha sido muy en contra De la lógica de Minecraft Igualmente aunque lo haya matado No se ha transformado En un guarden de sangre Yo pensaba que sí que lo haría Como veo la trampa No ha funcionado Pero fijaros en esto, chicos Los calderos están llenos de sangre Y ahora agarramos por aquí sangre ¿Cómo con sangre? Pone hasta en el propio nombre No entiendo nada, chicos Pero bueno, vamos a probar esto Que hago un guarden Me la llevo y podría hacer la piscina Por... ¿What? ¿Habéis visto eso? Me ha desaparecido literalmente El cubo de sangre al instante No entiendo nada Voy a agarrar más Agarramos sangre Y nos lo llevamos por aquí ¿Dónde habrá algún guarden? O podría construir por aquí La piscina mismamente Eh, ¿y otra vez lo mismo? Está pasando cosas súper extrañas El cubo de sangre me desaparece al instante No tiene ningún tipo de sentido, chicos ¿Por qué ocurre esto? Es posible que sea debido A que realmente el cubo de sangre No existe en Minecraft Por eso como a los 10 segundos O así Desaparece No me rindo, chicos Agarro más sangre Y tenemos que ser rápidos Porque calculo que en 10 segundos Va a desaparecer el cubo No habrá ningún guarden por aquí ¡Hay un guarden ahí! ¡Hay un guarden ahí! ¡No, no, no! Está viniendo por aquí Vale, 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 vale Rápido Vale, está viniendo ¡Le! ¡No, no, no! No, no me ataques Tengo que esquivarlo Me tengo que acercar a él Acércate Le coloco Le coloco el agua Le he colocado la sangre Y desapareció al instante Eh, a lo mejor está haciendo Su animación de transformación ¿Puede ser? ¿Y se va a transformar En el guarden de sangre? ¡No, no, 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 no! Desde luego que no ¿Cómo se me ha ocurrido decir eso? ¡Dios mío! Lo que faltaba Todo culpa de esa sangre Que no para de desaparecer Todo el rato Y no entiendo por qué O sea, al fin y al cabo Técnicamente es un bloque normal Ya que es literalmente Un bloque con ¡What! Habéis visto eso, ¿verdad? ¿Qué he sentido? ¿De dónde ha salido? ¿Ha salido del suelo? Era un ataque de un guarden de sangre 100% Era el típico ataque de guarden Pero rojo O sea, de sangre Es decir, el guarden de sangre Tiene que estar cerca Y a lo mejor abajo Venía de abajo, chicos Es momento de investigar Eh, vale Agarro todo el hierro Todo lo que tenga por aquí importante Me voy a hacer Palos y crafteo Espada Pico Bala Y hacha Comida tengo muy importante Y vamos a minar hacia abajo ¡Vamos rápido! No sé qué me puedo encontrar Pero tengo que ir 100% Esperad ¿Escucháis eso? No, no puede ser Es como un montón de guardens Muriéndose todo el rato ¿Pero qué sentido tiene eso? El guarden es el mod más fuerte de Minecraft ¡Oh, Dios! Estoy aquí Está todo lleno de Skulk ¡Oh, va! Vale, sigamos investigando ¿What? ¿Qué está ocurriendo? Aquí es donde spawnean los guardens Pero fijaros Tiene como... ¿Esto no es el catalizador Skulk? ¡Sí! ¿Sí que es? Esto es lo que tira a los guardens Cuando los matas Y está justo en el spawner De los guardens No puede ser A ver, aquí Aquí exactamente igual ¿Qué sentido tiene esto? Puede que sea lo que estábamos escuchando De los guardens morir todo el rato Nada más aparecen ¡Mueren! ¡Oh! Lo estoy escuchando otra vez Los guardens morirse ¡No para! ¿Por dónde? Dios, Dios, Dios Es que es como que viene de aquí Pero lo escucho todo el rato en círculos No sabría decir de qué dirección viene Vale, vale, vale Voy a huir de aquí Voy a huir de aquí Me tengo que ir Oh, necesito otro bloque Aquí ¡Oh! ¿Habéis visto eso? Está ahí Acabo de desaparecer el guarden ¿Qué sentido tiene eso? ¡Oh! ¡Oh! Está aquí Vale, corre, corre Es el guarden de sangre, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! Oye, oye, oye No sé qué hacer, no sé qué hacer Dios, tengo el efecto del guarden Y no veo nada Corre, ¿what? ¿Soy yo? Se ve el suelo rojo No entiendo por qué ¡Oh, no, no se puede avanzar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fijaros! Es todo sangre El guarden ha transformado todo el Skull En sangre No tiene ningún tipo de sentido ¡Oh! También es sangre todo ¡No, no, 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 no! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Estoy a nada de vida! ¡Estoy a nada de vida! ¡Corre! Creo que lo he perdido de vista No lo veo En fin ¡No! ¡Está aquí! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Era el guarden de sangre! ¡Ha quedado grabado! ¡Apaga el ordenador ya!